Gracias por estar presente esta noche, la verdad que esperábamos la concurrencia pero sobrepasó los límites y eso nos gusta porque quiere decir que hay muchas mujeres que tienen ganas de compartir y festejar este día y bueno, hacerlo en familia, hacerlo en compañía, con amigas, con compañeros de trabajo, con la gente del centro de jubilados que gentilmente siempre está cediendo este salón hermoso que tiene, que día a día le van dando su toque y va quedando cada vez más lindo acompañar siempre a las instituciones, acompañar a toda la gente de nuestra localidad y bueno, hacerlo de esta manera, celebrando el Día de la Mujer, celebrando este día, compartiendo una rica comida y bueno, y también música que vamos a tener a través de nuestra DJ, algunas sorpresas que vamos a estar promocionando y bueno, queremos que se sientan en familia, que se sientan en compañía porque es la noche de ustedes y bueno, invitarlas después también a bailar porque tenemos esa propuesta y que sigan disfrutando y compartiendo así que nada más que darles la bienvenida, que disfruten de su día, que disfruten de su noche y gracias al centro jubilado por el espacio que nos brindó y bueno, y a todos ustedes por acercarse a celebrar este día gracias y que disfruten Buenas noches a todos, encantada de tener el salón así lleno de cabecitas gracias a la comuna, nos reunimos toditos bien, bien, buen provecho y espero que la pasen muy lindo Juana, queremos que le cuente un poco a todas las señoras que nos están acompañando esta noche no es fácil trabajar para una institución, no es fácil, cuántas horas pasan aquí durante el día con todos los detalles que hay que tener, pidiendo ayuda a las comunas, pidiendo que la comuna le pida ayuda al gobierno, buscando ideas, diciendo bueno, ahora el salón está divino pero le falta tal cosa y así se trabaja y se hacen cenas a beneficio a veces y siempre se está buscando brindar algo más a la comunidad y brindarle algo más en este caso a los adultos mayores exactamente, sí, estamos trabajando bastante parejito tengo a mi lado gente que me acompaña lamentablemente, tengo que decirlo tuvimos una pérdida de una compañera hace un mes atrás el cual nos sentimos muchísimo porque era una fiel compañera así que bueno, pero hay que seguir adelante y siempre tirándole la manga a la comuna que nos vengan a sacar los yuyitos del techo porque claro, esta casa está sentada en barro así que las plantitas aprovechan y crecen pero nos estaban tumbando el frente ya las plantas se venían grandes así que bueno, lo tenemos a Santiago siempre al pie del cañón al cual le agradezco un montón en nombre de mi comisión buenas noches chicos, coman bien el reconocimiento es porque brindan muchas horas de sus días muchos momentos que dejan de estar con su familia con sus amigos y lo dedican a estar en el cuerpo de bomberos voluntarios al servicio de toda nuestra comunidad y eso es algo que a veces parece sencillo pero que no lo es y por eso este reconocimiento de la comuna de San Carlos Sur y les queremos preguntar un poquito ¿cómo nació eso de decir bueno, voy a dedicar parte de mi día a estar en el cuerpo de bomberos voluntarios? una institución mayormente integrada por hombres donde hay que decirlo, es una tarea muy complicada donde hay que también capacitarse y donde si bien la mujer de a poco va ganando espacios cuando ustedes comenzaron no era tan así buenas noches y felicitaciones gracias, bueno en mi caso yo empecé a los 11 años en la escuela de calenté y me fui formando hasta los 17 a hacer un curso y después eso se va dando a medida que pasa el tiempo uno va ahí y eso te nace, sale de uno ayudar al otro bueno, buenas noches a todos feliz día también a ustedes en mi caso después de grande yo entré con los 27 años de edad en el cuartel me fue también muy difícil porque en esa época las mujeres estaban no es que no es aceptada pero era difícil estar a la par de un hombre el año pasado cumplí 15 años de servicio así que bueno, toda una vida también adentro del cuartel dando lo mejor que podemos de nosotras yo soy mamá y los chicos crecieron en el cuartel siguen creciendo y es una familia porque los chicos van, están ahí conocen a todos y la verdad que es algo muy lindo en algunos momentos le dijeron pero hay todos hombres en el cuartel de bombero ¿vas a ir ahí? ¿podés hacer otra cosa? sí, mi mamá por ejemplo ¿qué vas a ir a hacer? ahí sí sí, sí pero hoy reciben este reconocimiento y también esto forma parte un poquito de ir contando distintas historias seguir sabiéndole cuando uno tiene ganas y cuando le nace y cuando lo quiere hacer y que siempre se puede sí, sí, claro que sí ¿por qué te sumaste al gabinete joven cuando decidiste hacerlo? y para por ahí quienes todavía no saben ¿qué se hace en el gabinete joven? bueno, desde muy chica como vos dijiste integro el gabinete bueno, ahora por motivos personales con mi profesión no pude seguir pero ellos saben que siempre estoy para lo que necesiten desde muy chiquita sí, estuve integrando el gabinete con mi hermano siempre me inquietó de las actividades que hacía y fui realizando todas las actividades que proponía por ejemplo, a la comunidad actividades en la plaza de recreación actividades de difusión de campañas con los jóvenes y realmente fue una experiencia inolvidable fue un grupo de amigos que compartíamos tardes, mates, charlas y realmente es una experiencia que me llevó para toda la vida y ahora tengo un plan para todo y también con los jóvenes que me llevó para todo hasta la próxima y y y y